La primera batalla siempre lo hago pa'l perro, pero si la paso, en cuartos voy creciendo, y en semis voy creciendo, y cada ronda lo empiezo a hacer mejor, ¿sabes? Y ese día me pasó eso, pero como que por mil, güey. Pero ¿no sientes que a la hora de tú tener esa mentalidad de que te pasa eso siempre, estás limitándote a no echarle tantas ganas a las primeras rondas? Sí, sí, sí. De hecho, he estado tratando de competir contra mí propiamente por decir, hey, güey, necesito por lo menos hacerlo muy bien en octavos. Porque para mí los octavos son cruciales, güey. Yo si paso de octavos, te puedo arrasar a hacer un fiestón, güey. Por eso. Si puedes, elimíname en octavos, porque si no, me voy a meter a la cocina. Y te voy a quedar robando tu noche. Es como dejarte en media cancha, sí. Sí, 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 güey. A mí me das la bola en media cancha pa' adelante y me torno. Y romaste. Sí, ma. Pero ¿cómo luchas contra eso? Está bien, cabrón, güey, porque... Porque sí, o sea, ¿te acuerdas de acuerdo que... Bueno, a lo mejor ya está un poco atrasada mi opinión, pero la primera que viniste, que chequen ese episodio. Sí. Pues me comentabas que todo se te dio muy rápido y que ya en menos de un año ya habías ganado en Internacional Madrid y todo esto. Sí, 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 sí. O sea, ¿no crees que...? Bueno, no sé cómo lo ibas, pero ¿no sientes tú o no sentías tú como que tenías una ventaja en las primeras rondas? ¿Qué te llevó a acostumbrarte a no sentirse tan prime en las primeras? Es algo que yo creo que le pasa a un chingo de gente y algunos se dan cuenta y yo creo que otros todavía no se han dado cuenta, pero cuando la gente te tiene cierto cariño, porque es lo que pasa, te ganas cierto cariño, te aplauden hasta los pedos, güey. Y quieras que no, esa madre, el subidón anímico que te da a la hora de que estás batallando es increíble, ¿sabes? Y te ayuda a confundirte a ti mismo, confunde a tu rival y confunde a los jurados, güey, porque hay muchos jurados que no tienen como que un criterio bien forjado y se llaman por los gritos. Porque a mí me ha pasado de que de repente llegas y no tiene que ser precisamente un jurado, pero alguien del público, por ejemplo, de repente se escucha acá la huella de ¡guau! A la verga, un vato clavó un punchline, güey, te le acercas y le preguntas al vato que dijo, no, pues es que dijo eso, y te quedas así como que... Ajá, y que quiso decir, no, pues no sé, güey, pero el vato dijo que le iba a sacar el intestino con un bisturí forjado en paladio. Y entonces así como de que... Y se vino, es decir, y ya, remató así, güey, con algo nada que ver, güey. Sí, 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 y todos así como de que, ¡ay, a la verga, qué pego con este dato! ¡A la verga! Aplauden cosas que luego ni entienden, güey, pero pues... Así, el Mario McQueen, güey, sí. El Mario McQueen, güey, y el rayo, güey, es un chado para la batista, te quiero mucho, cabrón. Pinche Toño. O sea, aplaudirían eso, güey. Sí, güey. Bueno, ahí es muy claro, la neta, aparte porque es cultura general, rayo McQueen, o sea, todo el mundo se daría cuenta de que es una mamá. Sí, sí, sí. Si lo llegan a aplaudir es por mame, porque se sacan de cura, güey. No se tomaría en serio, pero con palabras a lo mejor un poquito más rebuscadas, sí se zafa. Como que esos aplausos que vienen después de la risa, güey. Sí, güey. O sea, con palabras más rebuscadas, sí zafaría. Sí, güey, de hecho hay un chingo de gente que neta hace eso, güey. O sea, rebusca palabras para que la gente diga... Sí, sí, rebusca palabras. Pero rima y... Sí, güey, y hasta rebuscan los conceptos, ¿sabes? Y hablan de cosas que son muchísimo más grandes que cualquiera. Y luego ni las terminas de cachar, güey. Y la banda anda aplaudiendo cosas acá. Uy, a la verga. Hay ideas que sí suenan muy descabelladas y ya una vez las pones en tela de juicio, está bien verga. Pero hay güeyes que neta riman pura mamada y dices, güey, y la gente, güey, te lo aplaude. ¿Por qué, güey? Porque eres el vato en turno, güey, ¿sabes? O sea, solo... El favorito en turno, güey. Ajá, ¿crees que a los favoritos no les suceda eso? Eh, ¿cómo? Que la gente no se confunda o que no... O sea, que no te la preguntan por quién eres, sino por la dinámica del evento, por la situación, por la sinergia de todos, de estar juntos gritando. O sea, no tanto la persona, sino todo el evento. Muchas veces pasa eso de que alguien en el evento ves una batalla y la batalla está muy buena, güey, pero en el evento. Ya cuando la ves en el video... Grabada. Sí, güey, dices, verga, pues sí estuvo chido, pero no fue lo que en el momento se vivió, ¿sabes? Ya te das cuenta de que a lo mejor fue eso que comentas, güey, la sinergia del momento, güey, de que todos están en el mismo... En la misma vibra. En el mismo asombro, en la misma vibra, güey, y de repente sí es como de que, wow, se pone bien verga, pero ya ves la batalla y dices, ah, órale, pues, está chido. Ya se ve como que así la batalla. Sí, güey, sí, ya cambia la cosa, güey. Pero a ti, o sea, tú dices que a ti te pasa o tú sientes que te pasa por la imagen que creaste a tan corto tiempo. Sí, probablemente puede ser eso. Bueno, te digo que a mí me pasaba, güey. Hay veces que yo hacía rimas y decía, oye, güey, como que no tuvo tanto sentido lo que dije, pero la banda me lo aplaudían. Y era así como de que, jaja, disfrútalo, aprovecha el bug. Y lo haces, güey, ¿sabes? Por eso luego ni me quejo, güey, cuando llegas a competir contra alguien que está como que en ese turno. Porque dices, güey, pues, yo también estuve ahí, mamón, y yo no me quejaba cuando me pasaba esto porque, verga, me voy a quejar ahorita, ¿sabes? Pero, pues, puede ser, güey, ¿sabes? O a lo mejor tantito que la desconfianza que tengo o que tenía me la raígué mucho. Y, pues, sí, fue así como de que yo solito me hice esa dinámica siempre que batallaba de decir, eh, güey, pues, si paso octavos, bendición. Y cuídense todos, güey, a la verga, porque voy loco, ajá, güey, pero si perdí en octavos, güey, pues, si era así como de que Simón ya valió, verga, ni pedo, tocó. ¿Pero qué pasa en tu cabeza cuando están los octavos ya? Es que yo, güey. ¿O es diferente cada vez? Es que está bien loco, güey, pero es algo que siempre me ha pasado. Yo, a veces, en las primeras rondas, que siempre son filtros y octavos de final, a mí me cuestan muchísimo, güey, muchísimo. Es como de que yo paso el filtro y antes de batallar en octavos me pongo nervioso, güey. A mí la mejor ronda para sacarme, te lo juro, güey, si me quieres ganar es en octavos, güey. Así, si me ves ahí tirado tieso en octavos, ahí es donde es más probable que me vas a ganar, güey. Porque estoy frío, porque estoy nervioso y porque no carburo ya como si hubiera calentado, ¿sabes? Y muchas veces hago esa de que me pongo a improvisar antes de empezar las batallas, pero no me sirve tanto, güey. Y neta no sé por qué sea, pero me pasa muy a menudo eso, de que me pongo muy nervioso, güey, antes de empezar las batallas, güey. De hecho, me ha tocado dos que tres veces que me han dado ataques de pánico, güey, de ansiedad, güey, antes de competir. A la verga. De que me empiezo a sentir de la verga antes de batallar, güey. Y cuando pasa eso, por lo general pierdo, güey. Y a lo mejor paso octavos, pero pierdo en la siguiente ronda, güey. Así sabes por qué me siento raro, güey, desde el principio. Está bien loco ese pedo, güey. La neta no sé por qué me pasa, güey. Me gustaría que alguien me dijera por qué me pasa. Que me avisen cómo cambiarlo, güey. Sí, mon, güey. Lleguenme a terapia, por favor. Desconfigúrenme. Págame la terapia. Que me den a show de John Milton, güey. Que me notice, güey. Y que me quite esa maña. Que me hagan una regresión a lo mejor. Y es eso, güey. Que me dé un CD. Que diga que me duerma así. Duérmase, güey. Duérmase. A la de tres vas a dormir. Ya no vas a perder en octavos. Así, güey. Imagínate llegar bien hipnotizado. Tengo unas batallas.